En la tarea me ponían una estrellita y bueno, se me bajaba la tensión. Ella tenía uno que era un arcoiris, entonces el arcoiris ella decía, el arcoiris es como ya, o sea, Dios bajó. Y yo seño, ¿y mi arcoiris? No. No, no, no. Ah, no, yo. Iba para el recreo así, ¿quieres jugarnos? Bueno, ya arrancamos este cuarto capítulo de George al aire. Estoy muy emocionado, miren todo el guión que me han escrito. Todo esto lo tengo que decir en este programa, así que me tienen que tener paciencia, porque vamos poco a poco. Así que hoy el tema se lo vamos a dedicar a algo que estamos viviendo a nivel planetario. Hemos hablado del miedo, de la ansiedad, hemos hablado de la felicidad, por aquello de que lo que teníamos en mente de lo que es la felicidad y lo que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos. Y ahora vamos a hablar de algo en que sufrimos todos, la sobreinformación en tiempos de cuarentena. Obviamente todos nosotros estamos viviendo un mundo 2.0 increíble que nos ha servido para comunicarnos con familiares y amigos que están en la otra parte del mundo. Sobre todo nosotros los venezolanos en los últimos tiempos nos ha servido mucho el tema del 2.0 porque nos permite reencontrarnos con ese pana del bachillerato que está viviendo en Suecia y uno no sabía que ni estaba vivo, ni tenía hijos, ni estaba calvo, gordo y vivía en Suecia. Todo eso lo desconocíamos de él porque teníamos de sexto grado que no lo veíamos, pero nos sirvió el Facebook para reconectarnos y así empezaron a salir las redes sociales. Luego llegó el Instagram, llegó toda la gente que quiere por otras partes de su cuerpo en el Instagram y lo están logrando y están logrando muchos seguidores. Y luego está el WhatsApp y están todas estas redes que nos comunican y nos acercan. Pero con ellas también viene esa otra parte que es que todo el mundo se siente el noticiero vespertino, se siente el noticiero del día. Cuando uno amanece en la mañana tiene 452 mensajes en los diferentes grupos porque todo no tiene nada que ver con que si tú eres famoso o no eres famoso, no. Todos tenemos el grupo familiar, el grupo de los panas frecuente, el grupo del colegio, el grupo del trabajo, el grupo del jefe que es aparte. Tenemos el grupo del trabajo donde hablamos mal del jefe, pero tenemos el grupo donde está el jefe también y entonces es el grupo de trabajo oficial. Tenemos el grupo del vecindario o del edificio o de la consejería. Tenemos un montón de grupos por WhatsApp y en cada uno de esos grupos van dejando información que a lo mejor no lees, a lo mejor ni ves, pero es información que está allí. Y cuando te pones detenidamente a leer cada uno de los artículos o ver cada uno de los videos, cada uno dice algo diferente. Médicos argentinos que nos dicen que echarse palos está bien y combatimos el virus. Si tú te tomas una curda, unos licores, unos vinos, unos asuntos, unos whisky, vas a combatir el COVID-19 o coronavirus. Sí, hay otra chilena que también dice lo mismo, pero también hay otros doctores que dicen que no, que gárgara de sal y gárgara de agua oxigenada. Y bueno, hay una enorme cantidad de información de salud, de prevención, de cómo aumentar tu sistema inmune, de cómo protegerte, cómo usar los guantes, porque por supuesto están además las fotos y los videos de aquella gente inteligentísima que con el guante agarra la papita frita y se la mete en la boca. Positivo por idiota, se llama eso. Positivo por idiota. Vivimos también muy alterados estos días porque oímos el informador, que teníamos tiempo que no prendíamos esa televisión para ver eso, porque ahora todos estamos en Netflix, en el HBO, en el Amazon Prime, en el Hulu, viendo series. Pero desde que empezó la cuarentena regresamos a los noticieros habituales, regresamos a ese programa de radio donde está ese periodista reconocido, que tiene voz, que tiene importancia y peso en la comunidad. Entonces, oímos al periodista que queremos, que nos gusta el periodista. Oímos el programa nocturno del noticiero. Oímos el noticiero de la tarde. Si tú te pones a ver un canal latino, tienes noticias de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Dónde está la novela? ¿Dónde está la novela de antes? ¿Dónde está ese programa de mujeres? ¡Qué chicas! Donde se discuten temas de mujeres que sí, el hombre te engañó. Porque el hombre te dice, ¿dónde está la rosa de Guadalupe? ¡Ya no la pasan! Porque ahora tenemos noticias de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y eso es a cada rato. El coronavirus viene, llegaron los muertos, los muertos están caminando, los muertos vienen por ti, se van a llevar los muertos. O sea, y te contabilizan cada una de las personas que pierde la vida con esta pandemia a cada minuto. Y eso obviamente trae mucha angustia. La sobreinformación en nuestros días es algo que nos pesa mucho. Y creemos que mientras más sabemos, mejor, ¿no? Que mientras más enterado estás del tema, mejor nos va a ir. Y la verdad que no. La sobreinformación hace que uno esté muy paranoico también. Y que de repente empiezas a perder el sueño. Y si pierdes el sueño, se te bajan los niveles de tu sistema inmune. Y si te bajan los niveles del sistema inmune, te agarra el corona. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque perdiste el sueño, porque te sobreinformaste. Ah, tienes que relajarte. Tienes que relajar al cuerpo. Ah, pero si te relaja, entonces estás muy contento. Entonces viene, te agarran y te metes la mano en la boca. Entonces te relajaste, muerte igual. O sea, está complicado el asunto hoy. Pero me encanta hoy el tema de la sobreinformación. Porque nos pasa todo. Le pasa a mi mamá. Le pasa a la mamá de usted. Le pasa a la abuelita de usted. Le pasa a la tía. Usted que seguramente a lo mejor me está viendo mucha gente que tiene, no sé, 15, 20 años. Y usted vive con su familia. Y entonces está mamado de que uno está con sus audífonos puestos, oyendo música. Y tu mamá te los quita para decirte, tú sabes lo que está pasando, ¿no? Viste que en la Guayra mira lo que está pasando. Fíjate tú que en Barcelona. Fíjate tú que en Anzuategui. Fíjate tú que en Cumaná. Fíjate tú en Ciudad Bolívar. En la frontera la cosa está terrible. La gente que está caminando está regresando. La gente tiene hambre. Entonces tú dices, ya, espérate. Pero toda esa información me sirve de algo en este momento. ¿Puedo hacer algo con ella? ¿Puedo hacer algo sobre todo positivo? Porque si tú me dices, bueno, mira, si yo me entero de todo esto, y yo agarro y hago un movimiento para crear algo, quizás no. Quizás saber todo eso no te va a llevar a ningún lugar más que angustiarte más y angustiar a toda la gente que está en tu casa. A mí me importan estos puntos que me traen justamente aquí producción en este guión de 24 páginas. No somos expertos en todo. Y eso es importante saberlo. Es importante que se lo digas a toda la gente que te manda mensajes. Porque en el WhatsApp, que nos inundan de mensajes todos los días, nos dicen cosas, por ejemplo, el otro día. Porque ahora hay una sensación de que el mundo se está acabando, de que el mundo se está vengando del ser humano, de que el mundo quiere barrernos como cucarachas, como hormigas. Nos quiere barrernos. Se quiere quedar nada más con los elefantes, con las gallinas, y con los paticos, y con las ávilas. Sí, con las girafas. Es cosa bonita. Y con los delfines. No con nosotros que somos el virus que está aquí en esta vaina, haciéndole la vida imposible a la Tierra. El otro día me levanto y veo una noticia con respecto al volcán que acaba de ocurrir en Asia, que acaba de irusionar en Asia. Eso fue... ¿En qué lugar fue? No me acuerdo ahorita. Pero con Polinesia. Una cosa así. Bueno, ustedes saben de qué estoy hablando del volcán. No tengo que decirle el nombre. Ese mismo día, cuando salió lo del volcán, me mandan una segunda información y me dicen que 15 volcanes, después de este volcán que hizo erupción en Asia, produjeron actividad. Yo, por supuesto, me asusté. Yo dije, es la Tierra que está hablando. Nos está hablando con el corona, nos está hablando con el fuego. Aquí fue. Y además nos dicen, yo no sé qué brujo dijo, que los huracanes que venían a los Estados Unidos este año iban a ser más fuertes que nunca. Entonces tú dices, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? ¿En qué fallamos? Entonces, claro, todo esto me alarmó. Tanto así que yo preparé un número, una rutina para el show del jueves, que grabamos los jueves, que sale el lunes, a través del canal de YouTube, que aprovecho el momento para decirles que se suscriban ya, ya mismo. No esperen más. Ya mismo suscríbanse y den la campanita para que estemos conectados y para que toda la programación que subimos durante la semana les llegue y estén enterados. De eso sí tienen que estar sobre enterados. La cosa está en que también vi un video que me interesó en donde decía que si es verdad que ocurrió ese volcán en Indonesia y si es verdad que en esa noche 15 volcanes alrededor del mundo hicieron actividad, produjeron actividad, lo cual era absolutamente normal porque los volcanes, hay volcanes que están vivos y que siempre tienen actividad, como por ejemplo en las islas estas de aquí del Pacífico, en Honolulu, por allá, en Hawái, siempre tienen actividad. No significa que se va a acabar el mundo. Lo que pasa es que cuando sacas una información de contexto y la pones en una situación tan delicada como ahorita, no delicada, sensible. Estamos en una situación sensible en donde cualquier información pareciera que nos afecta más. Estamos mucho más vulnerables, estamos mucho, nos sentimos mucho más en peligro porque sentimos que está en la pandemia, pero también está cualquier cosa de la naturaleza que nos pueda hacer daño. Entonces estamos todos de los nervios. Me encantó esto. No todos, no somos expertos en todo. Eso principalmente. No todo lo que nos llega está contrastado y es fiable y es verdad. No todo, no todo está en contexto porque aunque sea verdad, no, quizás no está en contexto y no lo podemos entender. El exceso de información, aún de fuente fidedigna, provoca incertidumbre, es decir, el efecto contrario. A veces tenemos tanta información que dice, sé tantas cosas y siento más miedo que antes que no sabía. A veces uno dice, la ignorancia da felicidad. ¿Ah? Uno que allá está en Apure, hay alguien dado una maca. Y una ignorancia, y una felicidad, y una llenura. Uno no sabe qué hay oculto detrás de cada uno de esos audios que nos pasan, correos que nos pasan, como lo que nos pasaban a nosotros en este encierro que tuvimos en ese paro petrolero. Que nos pasaban correos que decían, compren agua, compren velas, compren atún, compren no sé qué, porque viene, viene un asunto, viene... La frase de... ¿Se oyen ruido de sable? Ruido de sable. Ruido de sable. Ruido de sable. ¡La detesto! Esa frase, la detesto. Porque eso hacía crear una expectativa, y la expectativa te cae y te da de bofetaje en el suelo. Porque tú sientes que va a pasar algo. Yo ya sé, típica periodista de esta balurda, ya me dijeron mis informes, se oyen ruido de sable en los cuarteles. Nunca se huyeron los ruidos de sable, para no decir una vulgaridad. Nunca se oyeron esos ruidos. No pasó nunca nada. Han pasado 20 años en la dictadura en Venezuela, y no ha pasado nada. Y los cubanos tienen mucha experiencia en eso. Porque los cubanos tienen 60 en esto. Y obviamente, ¿cuántos rumores no han habido? ¿Y cuánta gente no tiene el dedo chiquitico por la mitad diciendo, este año cae la dictadura en Cuba? Esa sobreinformación no nos ha servido de nada. Nunca nos ha servido de nada. ¿Cuánta gente no nos pasaba audios? Que eran como patías. Mira, les quiero decir a todos allá en la casa, aquí les habla Emilia. Bueno, cuidado pues, porque yo tengo el amigo ese que le estaba diciendo de la UNEFA. Y entonces, bueno, ya me dijo, nada, esto es el fin de semana, echen gasolina, no va a haber no sé qué, van a cerrar las cajas. Y uno ya diciendo, Dios mío, esto es, es el momento, es el final. Las situaciones estresantes, como la que estamos viviendo, nuestro cerebro debe descansar, y diversificar los intereses. A mí me encanta eso, diversificar los intereses, porque, bueno, porque ahora todo el mundo está haciendo cosas para tratar de entretenerse. Ahora hacemos live, todo el mundo hace live. Todo el mundo tiene un live constante, prendido, todo el día. Hay gente que está en un live en la mañana, otro día en la noche. Y entonces, eso es una información, eso es una ganas de querer. Entonces, yo hago yoga, hago pilates, hay gente que te hace cuerda en la casa y te pone live. Hay gente que pone la bicicleta estática y te pone live enfrente. Si no, puedes hablar porque estás ahogado, estás haciendo ejercicio. Cuando tú quieres poner el live, yo vete, la jeta tuya, y ves todo sudado ahí. Muchacho, guárdate para adentro, vale. Bueno, tenemos que calarnos esa cosa tuya. No, no te quiero ver en eso, no te quiero ver en eso. No, todos tenemos ahora una manera de diversificar nuestra actividad. Hay gente que se pone a hacer live mientras cocina. Ay no, y ahora se le echan, no me interesa, no me interesa tu pasta, no me interesa, no me interesa tu pasta. Hay gente que se pone a limpiar la casa con el live. Ay no, y a maquillarse o desmaquillarse, eso es una fía, y a pintarse las uñas, y a hacerse cualquier cantito que echase crema, para rasparse la piel, y todo tipo de cosas de belleza se hacen. Y están los live más extremos, que son los live que, me enteré hoy, que son los live que hace la gente, estos DJs, que hacen live, y entonces invitan a gente, dicen, quiero ver carne, quiero ver carne, quiero ver carne, y abren llamada, como una llamada, como otra llamada más, ¿se acuerdan? Bueno, abren llamada, abren llamada, y entonces son chamas, son muchachas, entonces las muchachas están fogosas, porque están encerradas, están fogosas, entonces se desnudan, se desnudan en live, poquito, o sea, nada más de jantar, así, no sé, hay eso, son momentos de diversificación. Esto, nos ha traído, unos días, estresantes, agobiantes, gente que te dice, no me manden audios, no me manden videos, no quiero saber nada, quiero estar en mi casa, guardado, échame mi, sanitizer en las manos, bañame las 22 veces que me baño, y dejen vivir, no quiero saber nada, porque hay otra cosa, hay mucha gente que es sensible a estos temas, y hay gente que de verdad se estresa mucho, porque tiene niños, porque tiene abuelos en la casa, y de verdad a veces no les sirve tanta información, y tanta necedad que te mandan por grupo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, muchos de ustedes, porque a todos nos llegan esas informaciones, y tenemos yo no sé cuántos grupos, ¿cuántos no hemos recibido mensajes de médicos? Yo pongo, yo pongo, los pongo en mi, en mi historia, muchos de ellos, porque me dan risa, lo que pasa es que la gente se pone intensa, a mí no me parece que tú, una persona como tú, esté poniendo, que ese médico está loco, está mandándose gárgadas con sal, rolúe loco, dejen vivir, dejen vivir, voy a saludar a los clientes que tenemos, porque hoy empezamos con más clientes en este show, un aplauso para eso, porque nos están apoyando, y están creyendo en este proyecto que me encanta, y así que quiero saludar, para después hablarles con más detenimiento, cada uno de ellos, el primero Tequemuch, La Ceiba, Realty Golden Group, Amaze, Diplomático, Love Flower Miami, Don Pan, Nuevas Profesiones, Perucrim, y Contando Manzana, gracias a cada uno de esos clientes, por apoyarnos, por estar aquí con nosotros, por compartir esta cuarentena, nosotros estamos bajo el techo de esta cuarentena, haciendo este programa de la mejor manera, tratando de, bueno, justamente diversificarnos, tratando de comunicarnos, y compartir estas cosas que nos angustian, que nos dan risa, cosas para quitarles el drama, desmitificar la situación, y para poder pasar a lo mejor posible, y que esto obviamente pare lo antes posible, que entendamos por qué paramos, uno no sabe por qué esto pasó, pero nos pasó, quizás hay mucha gente que dice, que para que seamos mejores seres humanos, para que descubra esas cosas que te molestan, o que no están bien en tu vida, para que entendamos que tenemos que ser mejores con el planeta, comportarnos mejor, entender que somos parte del planeta, que no somos los dueños del planeta, que el planeta nos puede barrer con un simple virus, y nos aguarda otra vez en la casa, hacer todas las cosas que teníamos retrasadas, eso es otra cosa que mucha gente se está ocupando, hay gente que se está ocupando en cosas que, mira, yo no había leído el libro que tenía que leer, o no había hecho este curso que tenía que hacer, y hay mucha gente que está impartiendo información, cursos online, están haciendo cosas productivas, y eso me gusta, y eso me encanta, pero tenemos que alejarnos de cosas como la que acabo de hablar, que es la sobre información, quizás estar sobre informado no es la mejor manera de estar conectado, no es la mejor manera además de comunicarse con otro, porque hay gente que solamente te llama como esas tías, que solamente te llaman para armarte, y tú dices tía, porque tú no, por ejemplo, pones orden en tu vida, a mí me llamó el otro día una mujer, me llamó no, llamó a mi mamá, y con esto quiero hacer el primer corte, ella está, no está, no voy a decir dónde está, porque ella se va a enterar, pero ella no está aquí, ella no está aquí, ella no está aquí y no está bien tampoco, ella está en otro lugar, y ella llamó a mi mamá para decirle, que alguien en donde yo vivo, cercano en mi residencia, tenía el coronavirus, y que ella veía que yo, me grababa en la mañana, mientras hacía cardio, y que ella veía que yo me era, que no saliera más, entonces yo digo, si tú estás en una situación peor que la mía, bajo una circunstancia terrible, tú vas a llamar a otro, para decir lo que tiene que hacer, porque tú no te ves tía Mélida, tu propia vida, tu propio ombligo, y arreglas esa casa, que se te está despapelando las paredes, porque no compras una espátula tía Mélida, en vez de llamar a todo el mundo, para augustiarlo, porque tú no le empiezas a dar espatulazo, a esas paredes, que las tienes todas conchas, ayúdate tú tía Mélida, ayúdate tú, no me quieras ayudar a mí, porque todo el mundo quiere ayudar al otro, y quieres venir a corregir la vida al otro, tía Mélida, la casa te está viniendo encima tía Mélida, porque tú no arreglas el tanque, que tiene una rajita hace rato, busquen para comprar un tanque, ayuden a los sobrinos, a la tía Mélida, para que compre un tanque, para que le instalen ese tanque allá arriba, en la platabanda, tía Mélida, esa casa está destruida, porque tú en la mañana, ese pedazo de cordón de teléfono, que te queda para comunicarte con el mundo, porque tú no arreglas tu propia vida, tía Mélida, todos tenemos esa tía Mélida, que uno dice, ¿por qué está llamando? ¿para qué será? Nada será bueno. Y el día que se descubre la cuna, ella te va a llamar, y va a decir, acabo de oír que se descubrió la cura, dicen que esa cura está mala, que la vacuna te mata, no te la ponga, yo prefiero que te dé el virus, que ahora viene el chip adentro chino, y el chip crece por dentro, y te empieza a salir cosas de metal por tu cuerpo, y te mata poco a poco, y te pones por el chino. Tía Mélida, te conozco, no me vas a engañar a mí, tía Mélida. Tenemos hoy dos invitadas de lujo en el programa, quienes justamente nos van a hablar del tema, de la sobreinformación. La primera, una periodista queridísima en los Estados Unidos, que ha hecho una carrera impecable y espectacular, ha estado con nosotros en A la Carta, y hoy nos acompaña Marielena Salinas. Y la segunda, una psicóloga muy conocida en el área, y sobre todo muy conocedora de lo que es, y qué significa estar sobreinformado y estresado, de los nervios por esta situación. Vamos a hablar con Viviana González, y con ellas vamos a hacer el primer corte para regresar con más de George Alayre. El mejor sabor de la comida hispana y venezolana lo tiene mi gente de Amaze, que hoy te ofrece un servicio inigualable en esta época de cuarentena. Haces tu orden a través de la página web AmazeU.com, y ellos te la entregan en la ventana de tu carro. No te tienes ni que bajar en la tienda para no correr riesgo en este momento tan delicado. Así que entra ya en sus redes sociales, arroba AmazeU, y por supuesto en la página web www.amazeu.com para que hagas tu orden y disfrutes del mejor sabor de la comida venezolana e hispana en un mismo lugar. ¿Necesitas una propiedad? Vender, comprar, rentar, mudarte. Y a veces no sabes con quién, ni con qué, y cómo, y cómo hacerlo, y cómo los contactos. Un realtor que de verdad entienda la situación que estás pasando y a lo mejor estás en un complicado short sale, el foreclosure, necesitas vender rápido tu propiedad. Yo te recomiendo las mejores, que es Realty Golden Group. Baja ya a su arroba, arroba Realty underscore Golden underscore group, y vas a entender lo que ellas te van a ofrecer, la asesoría que te van a dar, y sobre todo cómo manejarte con tu propiedad o con esa renta que necesitas en este momento que quizás tienes que dejar un apartamento para buscarte algo más pequeño o algo más funcional para ti y los tuyos. Así que no dudes en contactarlas, las mejores en Florida, arroba Realty underscore Golden underscore group.